Sabiendo que sin tu verso tu me dejabas Sabiendo que tu calor yo necesitaba Sabiendo que era tu vida la que quería Me dejaste y ya tu ves como quedé Tú puedes estar segura que no te espero Tus letras todas están en el mazulero Y el recuerdo tuyo tengo solo el primero El error por el que me hicieron casar Sin tu amor te digo viviré Oye tus besos ya no me hacen falta Ahora tengo otro querer por eso Sin tu amor te digo viviré Dispensar que me diste Yo nunca te voy a dejar y no te olvides Sin tu amor te digo viviré Y la que ya te vieron conmigo Y hoy te vieron conmigo Sin tu amor te digo viviré Y la que siempre vi que merecía Me voy para la barra mía perdón Sin tu amor te digo viviré Dime, 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 dime yo Vamos a ir atando Dale Si, por favor, te dejo vivir Y la serina que dejaste sin choque conmigo Yo siempre vivo como un peje Si, por favor, me quito vivir Y que la tierra te apuente y te La mano que hay en esa hora y también en el cielo Si, por favor, me quito vivir Una suena, suena en ese montón Debería con que ahora te acuerdó Si, por favor, me quito vivir Que no hay, que no hay, que no hay, que no hay, que no hay Venga, suena, suena, quie, que no hay Tu amor, me quito vivir ¡Gracias por ver!